Me llamo Tucupita Marcano, soy venezolano, y juego infi. Mira, soy de un pueblo llamado Tucupita, igual que mi nombre. Es un pueblo muy chiquito, somos muy humildes allá, somos prácticamente del campo, pero se vive bien, la pasamos bien, somos prácticamente una familia, es un pueblo chiquito y todos nos conocemos, y en verdad cuando voy para allá la paso como en casa. Mira, el nombre me lo dio mi papá, él me quiso poner así, quiso que yo llevara el nombre del pueblo conmigo y representar a mi pueblo, y en verdad que trato de dar lo mejor de mí para siempre llevarlo en alto y que mi pueblo sienta orgulloso de mí. Mira, siempre admiré a mi papá, siempre admiré a Miguel Cabrera, que fueron jugadores que crecí viéndolo y siempre trataba de imitarlo y agarré el ejemplo de él y he tratado de traerlo acá y me ha ayudado.